Saludo con mucha alegría a la iglesia que peregrina en Tlaxcala y a las personas de buena voluntad. Quiero saludarlos con las palabras del ángel en la noche de Navidad. No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Este anuncio de alegría renueva nuestra esperanza y la vivaremos si nos acercamos a los nacimientos que cada familia ha colocado con cariño y con la admiración de los niños en sus casas, pues como dice el Papa Francisco, los nacimientos forman parte del proceso de transmisión de la fe. Esta experiencia la hemos vivido desde la infancia y en las diversas etapas de nuestra vida. En los nacimientos contemplamos a Jesús, experimentamos el amor y la fe en nuestro Padre Dios que está con nosotros. Tomamos mayor conciencia de que somos sus hijos y de que somos hermanos gracias a aquel niño, hijo de Dios y de la Virgen María que nació en Belén. En efecto, el pesebre es la representación del nacimiento de Jesús por el que anunciamos con sencillez y alegría el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Los nacimientos son como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. Al contemplar nuestros nacimientos renovamos la esperanza. Por esto los colocamos en nuestras casas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, hospitales, cárceles, plazas, pues manifiestan la ternura de Dios y nos indican lo cercano que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Este tiempo de emergencia sanitaria ha sido difícil y adverso, pero también es tiempo providencial y de gracia para renovar nuestra esperanza y proclamar la alegría del evangelio. Por esto, el Papa Francisco nos ha convocado a un sínodo a fin de que seamos una iglesia donde todos nos sintamos en casa y podamos participar. A que seamos una iglesia de la escucha para hacer una pausa en nuestro ir y venir, para frenar nuestras ansias de todo tipo y detenernos a escuchar. Escuchar al Espíritu en la oración, escuchar a los hermanos y hermanas acerca de los gozos y esperanzas en nuestras familias y en nuestras comunidades. Escuchar las urgencias de renovación en la vida pastoral. Estamos llamados a ser una iglesia de la cercanía, volver al estilo de Dios, es decir, cercanía, compasión y ternura, como en el nacimiento de Jesús en Belén. Dios siempre ha actuado así. Si nosotros no llegamos a ser esta iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la iglesia del Señor. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y de las pobrezas de nuestro tiempo, curando heridas y sanando corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. El estilo de Dios que nos ayuda en ese tiempo difícil es la cercanía, la compasión y la ternura. La Navidad anuncia para todo el pueblo la alegría del nacimiento de Jesús. Dios con nosotros. Con esta certeza podremos salir adelante ante las situaciones adversas que nuestras familias y nuestras comunidades han estado padeciendo. No estamos solos. La Navidad genera esperanza, una esperanza que no defrauda. María de San José, Madre de la Iglesia y San José de Santa María, Protector de la Iglesia Universal, nos acompañan en la reconstrucción de nuestras familias y de nuestras comunidades. Feliz Navidad. Que el año nuevo sea de bendiciones, vida y salud. Dios los bendiga. Felicidades. Felicidades.